Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que este domingo vamos a comenzar las noticias de este día algo diferentes el día de hoy quiero comenzar con un video meme, video crítica, video de humor de el humorista Gustavo Ríos, quien haciendo una simulación de Nicolás Maduro en los Bricks hace algo muy bonito, una secuela bastante graciosa quiero comenzar de esta manera antes de entrar en las noticias serias para variar hoy es domingo y bueno, antes de ir a la iglesia, antes de ir a orar en los centros de adoración a Dios pues quiero compartir esto, quiero que lo tomen de la mejor manera posible presten atención y allá haremos la pregunta, la primer pregunta de este video presten atención Pueblo y puebla de Rusia, ¿verdad? su santidad, presidente Putin saludos que y sus alcohólicos presidentes, colegas y colegos verdad, presidente, que nos acompañan en esta cumbre y esta cumbra de Bricks a la que fui desinvitado, ¿verdad? y en donde tuve el honor de ser rechazado por una niñedad con todo respeto, me robo la palabra ¿verdad? para decir unas cosas primero y principal rogarles, ¿verdad? a los países izquierdosos que yo sea reconocido como presidente electo por una minoría aplastante de votos, ¿verdad? yo he venido aquí, ¿verdad? a convencer al mundo ¿verdad? como impotencia mundial que somos que debemos crear un nuevo mundo ¿verdad? un mundo paralelo ¿verdad? donde haya gente de derecha y donde los políticos corruptos de bien y los dictadores honrados podamos robar libremente sin que se nos señale con los dedos de ladrones a nosotros nos han sacado de todos los sistemas de pago el selle el paypal ¿verdad? nos han quitado todas las tarjetas american después fornicar la pizza ¿verdad? nos las han quitado todos vamos a hacer vamos a hacer algo le propongo a ustedes y a ustedes que hagamos nuestro propio banco el banco de los trabajadores el banco de los trabajadores con el banco de los trabajadores podremos tener más fondos y fondas para comprar armas de primera necesidad para usarlas contra el pueblo al igual que vamos a comprar misiles y misilas para lanzárselos a los Estados Unidos a los yanquis que tanto nos maltratan ¿verdad? podíamos crear también nuestra propia moneda que en vez de un bolívar o un euro ¿verdad? sería como tampoco sería como un peso sería como un peso más grande ¿verdad? como un pezón pues un peso grande un pezón con este pezón vamos a acabar con el dólar malvado y asesino ¿verdad? lo vamos a desaparecer de la paz de la tierra que bonito ¿verdad? que lindo ¿verdad? amigos dictadores y pichones de dictadores ¿verdad? que bonito quiero darles las gracias por su amable no invitación ¿verdad? a los BRIC y por ignorarme de manera solemne en este acto para participar aquí en los BRIC yo no les guardo ¿verdad? dinero y mucho menos rencor a mí no me importa para nada esta porquería de reunión de locos ¿verdad? métanse su BRIC por el culo ¿verdad? que bonito ¿verdad? atentamente yo señor presidente con todo respeto ¿verdad? me retiro hagan como que no me vieron que bonito que lindo ¿verdad? si hay algún periodista o algún periodista que quiera hacer alguna pregunta bien pueda presidente maduro todo el mundo notó que lo ignoraron en esa reunión no mira eso no solamente es mentira sino que no es verdad ¿por qué no estaba en la foto con los otros presidentes? bueno ¿me puede repetir la pregunta? ¿por qué no salió en la foto? bueno no salía en la foto porque bueno porque yo era el que la estaba tomando pues alguien tenía que tomar la foto y la foto ¿verdad? yo estaba detrás de la cámara si no me viste yo me tomé mucho sífilis con los presidentes miren ustedes pues bien ustedes saben que es inusual pero he querido hacer esto como para variar por ser día domingo vuelvo y lo repito ¿qué tal les pareció esa manera en que se utilizó la inteligencia artificial para fabricar el rostro de Putin haciendo muecas para mostrar estarlo durmiendo y lo demás ¿qué les pareció? déjamelo en la caja de comentarios si te gustó el trabajo hecho por el humorista Gustavo Ríos recomiendo que lo sigan en su cuenta de Instagram de verdad tiene unos videos impresionantes de verdad que les va a encantar bien ahora sí vamos a ponernos serios y vamos a entrar con tres noticias para comenzar el día domingo tres noticias la primera nos la trae Néstor Díaz Vega que pregunta si Nicolás Maduro lo que quiso hacer fue burlarse de Valencia de la catástrofe de Valencia en España o se le chispoteó es una provocación presten atención a lo que dice Néstor Díaz Vega y ya volvemos hermanos a veces parece exagerado decir que Nicolás Maduro todo lo que dice es para provocar y no, no lo es es así fíjense que para la tragedia de Valencia España utilizó esta frase ojalá tuviéramos las mejores relaciones con España porque tenemos una experiencia de oro en la atención de tragedias entonces uno puede pensar le está echando paja a Delsi le está diciendo a las autoridades cuidado con mi oro para donde va este mensaje o se sigue burlando de los venezolanos o le da comida a los medios de comunicación lo cierto es que él tiene una mirada telescópica para ver los problemas en todas partes del mundo pero no para darse cuenta de los problemas que tiene en Venezuela ha hecho nombramientos de varios ministros durante los últimos tres meses y ninguno de ellos se ha parado frente al país con un plan responsable y respetuoso en la solución de los conflictos que se vienen internamente por lo tanto el venezolano puede entender que no hay forma de solución de los conflictos con esta gente pero menos con la corrupción que ellos generen y además de esto estos ministros y todos los funcionarios del gobierno solamente defienden al privilegiado Nicolás Maduro y además a la revolución que tienen la economía el poder militar y el poder económico o sea ellos defienden a los que están fortalecidos e ignoran a los indefensos venezolanos bien yo creo que es de muy mal gusto esas palabras de Nicolás Maduro de verdad son palabras ofensivas sobre todo cuando hay una situación catastrófica en España donde hay cientos de muertos donde fallecieron muchos niños donde murieron personas de la tercera edad donde todavía la debacle la crisis no se ha superado por completo donde hay gente con necesidades gente que quedaron con sus casas tapiadas por el barro por el agua inundadas bueno es impresionante de verdad todo lo que está ocurriendo para que este personaje salga con eso ¿qué piensan ustedes? este tipo es enfermo ¿verdad? porque solo un enfermo hace eso por muy resentido que esté una persona contra alguien contra algo contra un gobierno contra un país se pueden salir con críticas de ese tipo yo no sería capaz de burlarme de una persona que está en desgracia por muy enemigo mío que sea ¿usted qué dice? ¿qué opina? déjame en la caja de comentarios que me interesa conocer tu opinión recuerde que tus opiniones cuentan para el concurso de los aguinaldos si no conoces la regla del concurso te invito a que vayas a la descripción de este video al finalizar el video y te entere de todos los requisitos que debes cumplir para que puedas participar en el concurso que se efectúa el 2 de diciembre de 2024 a las en horas del día durante el día una transmisión que se va a hacer así que para que no te lo pierdas aplica participa con todos los videos que quieras con cuantos comentarios quieras quien quita que tú seas uno de esos 5 personas que van a ganar siendo las de cada uno bien vámonos con la siguiente noticia y no te pierdas la última la siguiente es un trabajo especial de la BBC Mundo que habla de la trilogía del mal unida Nicolás Maduro me refiero a China Irán y Rusia presten atención a lo que se explica allí de verdad es muy interesante el contenido de ese programa especial hecho por la BBC Mundo presten atención la legitimidad de Nicolás Maduro sigue siendo cuestionada aunque las autoridades electorales de Venezuela afines a su gobierno lo hayan proclamado presidente sin embargo hay tres actores internacionales claves que sí reconocen y apoyan a Maduro China Rusia e Irán hay quienes aseguran que sin el respaldo de estos países Venezuela no hubiese podido soportar las sanciones impuestas por Estados Unidos pero que ganan estos tres países apoyando a Nicolás Maduro te lo contamos en este vídeo estamos hablando de tres naciones poderosas China y Rusia son grandes potencias miembros del consejo de seguridad de la ONU y con derecho a veto Irán es un actor regional determinante en Medio Oriente y es uno de los principales productores de petróleo y de gas del mundo comencemos por China la segunda economía del mundo que tiene a Venezuela como uno de sus principales aliados en América Latina un elemento central ha sido el desembolso de miles de millones de dólares en créditos que China ha concedido a Venezuela a cambio de petróleo Pekín le ha prestado a Caracas unos 59 mil millones de dólares mucho más que a cualquier otro país de la región y casi el doble de los 32 mil millones de dólares prestados a Brasil en 2019 luego de que Estados Unidos impuso sanciones económicas a Caracas China buscó seguir comprando petróleo venezolano aunque de forma disimulada para no afectar a sus empresas hay reportes de prensa que aseguran que habría empresas refinadoras que mezclaban y recertificaban el crudo venezolano para hacerlo pasar como petróleo de Malasia y así seguir exportando a China y estas transacciones habrían dado al gobierno de Nicolás Maduro un alivio económico pero la relación entre Pekín y Caracas va más allá algunos expertos indican que la ayuda china también ha facilitado las medidas de control social que aplica el gobierno de Maduro a los venezolanos por ejemplo hacen referencia a que parte del armamento que usan las autoridades chavistas para reprimir protestas son de origen chino en otro aspecto que China y Venezuela ganan apoyándose mutuamente es en las relaciones internacionales en un panorama global cambiante por ejemplo China ha recibido apoyo de Venezuela con respecto a su reclamo de soberanía de Taiwán cuyo estatus sigue siendo un punto de desacuerdo en la comunidad internacional el ministro de exteriores de Venezuela Iván Gil ya ha dicho que su país defenderá consistentemente el principio de una sola China que reconoce a Taiwán como parte de su territorio ahora vamos a Rusia Venezuela se ha convertido en el principal aliado de Moscú en América Latina tal como lo era Cuba durante la era soviética según lo analiza el servicio ruso de la BBC Caracas es el principal comprador de armamento ruso de la región y lo ha sido desde mediados de la década de los años 2000 el grueso de esas compras ocurrió entre 2005 y 2013 cuando se firmaron contratos militares por 11 mil millones de dólares Rusia al igual que China también ha ayudado al gobierno de Maduro a sortear las sanciones de Washington la petrolera estatal rusa Rosneft se convirtió en uno de los principales canales de comercialización del petróleo venezolano hasta un 30% del total de hecho Rosneft fue sancionada por Estados Unidos en marzo de 2020 por estas operaciones pero lejos de alejarse Moscú y Caracas han estrechado aún más sus vínculos por ejemplo lo han hecho en el plano militar Evan Ellis investigador especializado en América Latina de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos le dijo a BBC Mundo que Rusia ha hecho múltiples acciones pequeñas para mantener contentos a los militares en Venezuela que son una institución clave para la estabilidad del gobierno de Nicolás Maduro entre los varios actos de apoyo de Moscú a Caracas se recuerda el centro de entrenamiento y de mantenimiento de helicópteros militares que Rusia tiene en Venezuela igualmente hay otro centro de simulación de vuelo de aviones rusos y frecuentemente Moscú envía a sus técnicos militares para entrenar al personal venezolano pero ¿qué saca Rusia con este apoyo? en palabras de Evan Ellis el valor estratégico de Venezuela para Rusia y para Putin es grande y tiene que ver con su posición geográfica la proximidad de Venezuela a los Estados Unidos le otorga a Moscú acceso militar y apoyo político relativamente irrestricto lo que según Ellis resulta clave para la proyección estratégica de Rusia en América Latina pero según los expertos consultados por BBC Mundo las ayudas prácticas más concretas para la supervivencia del gobierno de Maduro vienen de Irán después de que Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump abandonara el acuerdo nuclear con Irán e impusiera sanciones petroleras a Venezuela la relación entre Caracas y Terán se ha hecho más fuerte incluso hubo visitas oficiales recíprocas entre Maduro e Ibrahim Raisi el presidente iraní que falleció trágicamente en un accidente de helicóptero este año con las sanciones estadounidenses de 2019 el gobierno de Maduro recurrió al oro como medio de pago internacional y de acuerdo con la agencia Bloomberg países como Irán se convirtieron en receptores del oro venezolano como forma de pago Irán también ha enviado técnicos y repuestos para reparar refinerías en Venezuela lo que temporalmente ha ayudado a paliar la escasez de combustible en el país suramericano Irán ha provisto a Venezuela de alimentos y productos básicos igualmente de equipamiento militar como drones armados lanchas rápidas lanzamisiles y misiles antibuque según Farshat Bayan editor del servicio persa de la BBC hay un elemento ideológico clave en la cercanía de Irán con Nicolás Maduro y es la hostilidad hacia Estados Unidos y la percepción de ese país como una amenaza existencial Bayan resalta el hecho de que Venezuela se haya mostrado como un firme defensor del régimen irani duramente cuestionado por la violación de derechos civiles políticos y de los derechos de las mujeres bien como les parece son cosas que usted dirá coño yo ya lo sabía ya sé que China está invirtiendo ya sé que China inclusive le dio unos satélites que Maduro no ha pagado que Chávez no pagó se fue para las bailas y no no alcanzó a pagar todavía esa deuda está uno de los satélites desapareció se perdió en el espacio bueno pero yo no sé si usted sabía que Venezuela estaba sancionada por la Unión Europea para comprar equipos de represión de manifestaciones sin embargo según el trabajo realizado por la BBC y por los periodistas investigadores en ese tema han dicho que China es la que está financiando todos los equipos armamentísticos que se utilizan por los grupos parapoliciales paramilitares del régimen para reprimir las manifestaciones China el gran cómplice de Maduro en el ataque y en la violación a derechos humanos que tremendo ¿verdad? uno lo buscan por cuestiones ideológicas y China lo busca para tener apoyo para su situación país para lograr conquistar Taiwán y someterlo definitivamente y los militares venezolanos tienen que ponerse pilas porque si se estalla un conflicto entre China y Taiwán Maduro los va a mandar a ellos a esa cuerda de barrigones los va a mandar a defender China que se pongan las pilas hace unos días estaba Nicolásito por allá algo debe estar moviéndose ojo bueno ya para terminar esta primera sección del día domingo quiero invitarlos a escuchar las revelaciones de Iván Simonovis el comisario sobre la casa del terror presten atención el régimen tiene tanto miedo que en su locura de persecución ya va una lista bastante importante de oficiales generales u oficiales superiores sometidos a detención traslado e interrogatorio por cierto en la casa que tiene el digesín en la lagunita tengo los nombres inclusive de algunos oficiales pero si digo los nombres obviamente los van a ir tras esos oficiales y es hasta ridículo porque suena de verdad así es ridículo por las razones que se han llevado esos oficiales los oficiales de alto rango y oficiales superiores saben que lo que estoy diciendo es así y va a llegar un momento donde ninguno de ustedes va a ser necesario porque los van a sustituir por otros esa escalada de represión va a llegar a todos así que piensen bien piensen bien que quieren ustedes no para ustedes sino para su familia todos ustedes saben que yo estuve 15 años preso y cuando yo estaba preso a mi no me dolía lo que me estaba sucediendo a mi sino lo que le estaba sucediendo a mi familia porque cuando hay un preso político no es un preso es la familia entera la que está presa también posiblemente la semana que viene dé mayores detalles sobre esta nueva operación liderizada obviamente por Diosdado Cabello porque él jura que esa va a ser la solución cuando yo estuve en la Casa Blanca en la reunión del presidente Trump yo le entregaba una carta y le dije que en Venezuela habían dos Soleinami eso con motivo a que recientemente el gobierno de los Estados Unidos había acabado con este terrorista de Quasen Soleinami el jefe de las fuerzas CUT el jefe de un grupo importante de terroristas yo le dije que en Venezuela habían dos uno Tarek El Aysami el otro Diosdado Cabello ya uno salió Diosdado piensa también en tu familia bien para nadie un secreto señores y señores de lo que está pasando en Venezuela el comisario Iván Simonovi le envió en este video un mensaje a la DG Sim sobre la nueva Casa del Terror en la Lagunita y les recordó ustedes ahorita están allá pero usted no sabe cuándo el régimen decida que ustedes pasen de ser anfitriones a ser lo que lleven en el castigo en la Casa del Terror el nuevo centro de tortura el régimen intensifica la represión contra los oficiales superiores y sus familias al final todo se traduce en una sola cosa miedo pánico temor pavor y aprehensión por decir lo menos son las pesadillas del gobierno de Nicolás Maduro el que no puede dormir el que tiene que tomar pastillitas para dormir bueno y de repente necesita pastillitas para otra cosa uno no sabe pero el tipo no está tranquilo el tipo ve fantasmas por todos lados persigue a los generales que hoy lo sostiene definitivamente la está embarrando Nicolás la está embarrando Nicolás ¿no creen ustedes? ¿qué opinan de las palabras del comisario Iván Simonovis déjame tu comentario como siempre te digo si no quieres perder ninguna de mis noticias sígueme en mi canal de Whatsapp enlace en la descripción o me busquen en la pestaña de novedades como filósofo777 sígueme en Telegram como filósofo777 y en Instagram como filósofo777 USA un abrazo rompecostillas los quiero mucho bendiciones hasta la próxima feliz domingo a buscar de Dios y a levantar plegarias por Venezuela que pronto será libre viva Jesucristo Señor de Venezuela bendiciones y a las